Vamos, que se mete. Venga, ya, ya está. Ya ha aceptado. ¡Que os tiren los directos! ¡Toma! ¡Toma! Que tus hijos no te quieren, nos ha abandonado maltratadores. Que a ti tus hijos no te quieren, ni a Noelia. ¡Toma! ¡Que os tiren los directos! Pero tú qué haces hablando de mis hijos. ¡Esperma! ¿Por qué estás tan nerviosa? Pero... Pero cómo estás tan... ¡Ah, tía! ¿Dónde se quita esto? ¿Dónde se quita esto? Mira qué vergüenza. ¿Qué te pasa? ¿Vale? ¿Esto quieres entrar al directo? ¡Me da enferma, loco! ¡Toma! ¡Pan duro! ¡Pan duro, Noelia! ¡Puerta de hambre! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Pero quita esto! ¡No! 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 ¡Me voy a finalizar el directo como ya quiera! ¡Que no me quieren... ¡Qué asco, tío! ¡Pero qué es esto! ¡Me has mentido porque José no me quiere y le pego! ¡Y Ricardo me pegaba! ¡Voy a llorar! ¡Hola! ¡Aquí me hace un piso! ¡Traí, Noé! ¡Nadie me trae un globo! ¡Por favor, no son las las que vengan a la voz! ¡Ay, mamá, ven! ¿Qué tal? ¡Que cabo te quiere, muchica! ¡Por favor! ¡Adiós, buenas noches! ¡Adiós! ¡Qué colgada, tío! ¡Qué colgada! ¿Lo has visto? Como se va a guardar el directo, mañana por la mañana vas a denunciar, ¿vale? ¿Pero habéis visto? Mañana por la mañana vas a denunciar. ¿Pero esto es la reina que no tiene rival? ¿Y llevar? ¡Y llevar el directo!